¿Pero qué es eso, Laura? ¿Qué es eso, Laura? Si tú me dijiste que yo no estudiaba sin meses Estúpida Pero explícame qué es eso Tú no dijiste que yo no estudiaba sin meses Estúpida Después decía que yo no tocaba ¿Dónde están tus hijas? ¿Qué hiciste con las niñas? ¿Qué tú hiciste con las niñas? Llámame a la policía Ahora mismo ¿Dónde están las niñas? ¿Dónde están las niñas? Conmigo no te hagas la santa Ni me vengas con la carita de llorar No lo hagas ¿Dónde están las niñas? La policía está en Brasil Pero no está en ningún lugar ¿Dónde? ¿Dónde están las niñas? ¿A quién le diste a las niñas? ¿Cuándo te pagaron? Doctora ¿Cuánto te pagaron por las niñas? Yo no las vendí ¿Cuánto te pagaron? Dímelo ahora mismo Me dieron 500 dólares 500 dólares por las niñas Doctora, pero solamente son dos semanas Que mis hijas van a estar allá ¿Qué seguridad tú tienes De que tus hijas van a regresar aquí? Yo las llevé, doctora ¿A Brasil? Sí, yo las llevé ¿A dónde? Con animales más madridas ¿Con quién? ¿A quién le diste a tus hijas? Doctora, unas personas que conocí Pero no llevan a los niños a prostituir Ellos me explicaron que son para animar juegos Pero me dijeron que solamente dos semanas Qué estúpida tú eres ¿Cuándo fue la última vez que te hablaste con las niñas? Doctora, hace dos días que yo no sé de mis hijas Doctora, y yo estoy bien nerviosa, doctora Yo necesito que usted me ayude Yo quiero saber de mis hijas Déjame decirte una cosa ¿Qué le pasa con mi hija tu madre? ¿Qué te va a pasar a mi hija? Déjame decirte una cosa Pues te estoy advirtiendo ahora mismo Te lo estoy advirtiendo ahora mismo Empieza a rogarle a Dios ahora mismo de rodillas De que tus hijas estén vivas Porque la posibilidad de que esas niñas Ni regresen a Puerto Rico jamás Es alta Y de que estén prostituyéndolas Es súper alta Y de que las maten Para eliminar la evidencia Es alta ¿Estoy diciendo mentira? No, doctora ¿Estoy diciendo mentira? Por 500 dólares A un hijo no se venga por nada Esto por 500 dólares Rentaste a tus hijas Tú eres una loca Aparte que eres una mentirosa Que te violó No, el que trató de violarlo Fuiste tú Es cara tú eres ¿Cómo es posible que tú vayas parido? ¿Cómo es posible? ¿Sabes cuánta gente hay por ahí Que quiere un hijo de verdad? ¿Y tú los regalas? Yo no los regalé Las vendiste por 500 dólares O pedazo de porquería Porque es una basura Pedazo de porquería que eres Y les voy a contar algo, señores Les voy a contar algo muy doloroso Está una modalidad en Puerto Rico ahora La situación económica está tan difícil Que la gente llegan a vender a sus hijos Las van a violar Las van a violar Las van a pervertir Y las van a matar Por tu culpa Me juega a Dios que aparezca la nena Causa probable para Aquí hay que investigar A ver de qué manera esas niñas se salvan De aquí se va conmigo De aquí directamente Y hay que contactar a la CIA Al Interpol A todo el mundo Usted hace yo hago las llamadas necesarias Le damos copia de este video Por favor, doctora Pídele a Dios que tus hijas no se mueran Pídele a Dios que no Y déjame decirte Cinco años que cumplió él por ti No va a ser nada A lo que vas a cumplir Tú te vas a podrir en la cárcel Y ojalá te pudras Ojalá te pudras Porque tú no vales nada 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 Eso fue lo que me juró Ok Si la gente supiera lo serio Que es lo de las tratas humanas Cuántos seres humanos están robándose Llevándose Niños Y hay ciertos países más susceptibles Tristemente son países latinos ¿Sí o no? Sí, doctora Donde está la pobreza Y la necesidad Ahí está Y la vida de estas personas Estas son niñas de seis años De seis años Esto no es para amenizar fiestas Dando caramelitos Esas niñas las van a destrozar posiblemente ¿Ok? 500 dólares Se diera desvergüenza Escucha lo que te voy a decir Aquí va a haber una investigación Internacional de todo esto Yo te voy a conceder a ti Todo lo que tú me has pedido Si aparecen esas niñas Si no aparecen Estas son las consecuencias De una cabeza loca como esta ¿Ok? ¿Pero qué es eso, Laura? ¿Qué es eso, Laura?